Vamos a ver qué nos dicen la familia del abogado Juan Cristian González, cuál es la posición de ellos. Veamos. Nosotros fuimos más de 100 veces a la fiscalía y le dijimos que Tempo y Maga no tenían nada que ver con ese caso, que el verdadero culpable es un policía. Nosotros se lo detallamos en una investigación que nosotros hicimos y le entregamos ese pediente a Freddy Faña, que es el abogado de nosotros, y Freddy sometió una acusación en contra de esa persona y se le entregamos a la fiscalía. La fiscalía no le ha dado curso a eso. Ellos saben que esas dos personas no tienen nada que ver con eso y lo querían tener preso obligado, obligatoriamente, y esa gente no tenía nada que ver con eso. Verdaderamente, desde que comenzó el caso, Wendy que es la esposa destinada y nosotros decíamos que era la policía que había matado a Cristian, pero la fiscalía, pues, a mañecazo, metió a esos dos muchachos presos solo porque tienen récord. Por eso era que ellos estaban presos. Después ellos lo sabían porque nosotros les dimos seguimiento y hablábamos. Dando ellos presos, nosotros hablábamos con ellos y les decían, aguántense que nosotros estamos haciendo una investigación. Después que hacemos la investigación, ustedes van para afuera. Y así sucedió. Hicimos la investigación, depositamos una querella, pero la fiscal titular no ha querido darle curso a eso porque la titular de San Francisco no trabaja. No trabaja. Entonces yo no sé qué se puede hacer ahora. Ese dolor a mí no se me quita. Y yo sabe que el verdadero asesino de mi hijo anda suelto. Y que tiene que pagar. Tiene que pagar por la muerte de mi hijo, que no fue un pez. Fue todo un profesional que mató. Él tiene que decir, explicar por la forma, por qué lo mató y quién le pagó para que lo matara. Y la fiscalía que se ponga para hacer su trabajo, porque nosotros vamos a seguir llevando ese caso. Y hasta que la muerte de mi hijo no se aclare, nosotros vamos a estar ahí en eso. Esto es penoso, señores. Fíjense cómo los familiares de las víctimas tienen que hacer su propia investigación, dado a que seriamente existen serias deficiencias en cuanto a las investigaciones se refieren. En algunos casos se pueden observar cómo inmediatamente las autoridades proceden de manera rápida. Sin embargo, en este no ha sido así. Fíjense cómo ya este tribunal acaba de liberar a esta persona, ¿verdad? Diciendo que no hay ninguna prueba sustentable en contra de ellos. Y sin embargo, todavía los familiares quieren saber, ¿verdad? Quién fue el que mató a esta persona. Y también, ¿cuál es la posición del colegio de abogados de la seccional Duarte en torno a este caso? Nosotros la mañana de hoy abordamos a Ritani Rodríguez, quien es el presidente de la seccional del colegio de abogados. Y esto fue lo que él dijo. Adelante. Nosotros como colegio, cuando se dio la muerte de Cristian, le dimos seguimiento y nos constituimos como creyentes, representamos a los padres y hermanos de Cristian. Luego, conforme a la investigación, salió a relucir de que las personas que estaban detenidas no tenían ninguna participación en ese hecho. Los familiares desistieron de su querella y le pedían al Ministerio Público que soltaran a esa persona. Uno le variaron la medida y el otro tenía dos años preso. Nos sentimos felices porque el tribunal lo descargaron, le dieron una sentencia absolutoria y se evidencia la negligencia, la torpeza del Ministerio Público que se empeña en mantener una persona en prisión y no investigan un caso. Ese caso fue a juicio, sin prueba, sin testigo, sin nada. Son los aparatajes que lamentablemente la ciudadanía han tenido que observar de este Ministerio Público. Y eso es lo que está pasando en todos los casos. No se investigan y ahí se tiene un abogado que falleció y lamentablemente no va a tener justicia porque no se sabe quiénes son. Pero esas personas que llegaron no fueron las que participaron en eso. Pero imagínate, nosotros siempre le hemos pedido, lamentablemente no tenemos un órgano de investigación. Simplemente se buscan chivo expiatorio para darle una solución al momento en el caso. Y que el caso se quedó ahí ya, lamentablemente, Cristian no va a tener los culpables de su muerte. No lo va a tener porque tenemos un negligente Ministerio Público que lamentablemente están ocupando un lugar en el espacio, pero no hacen nada. Nosotros nos sentimos confiados de que sí, de que el crimen tarde o temprano se paga. Y nosotros sí estamos totalmente confiados en que tarde o temprano se sabrá la verdad de este caso y de otros casos más que San Francisco de Macorís espera que se haga justicia.